Bueno, 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 mi gente, aquí estamos activos con el pionero, el invicto, el magnánimo del Dan Hall en español, el hombre de la película. No, yo lo único que estoy haciendo es, este, ¿cómo se llama? Como yo lo prometí, al gremio del Cubatón, que sin mí no hay historia, porque el Cubatón, por mucho que haga, todavía no ha llegado al tiempo de hacer historia, ¿entiendes? Sí, entonces, este, como los triunfadores son los que cambian la historia, yo voy a ver cuáles son de los triunfadores que con yo, con todo el legado recogido hace 14 años y el mundo fue al festival de Panamá de nuevo, ya va por tres festivales y va a ir siguiendo la película de la historia verdadera, todos los festivales importantes del mundo, ¿entiendes? Sí, porque eso está hecho para eso, con las poquitas personas que fueron aquí a ver ese documental, que fueron como ciento y pico personas en el cine. Ah, pero está bien. Es porque aquí no tuve la promoción que se merece Candyman porque ser el radical totalitario de Cuba, ¿entiendes? Yo sé lo que nunca voy a hacer para el pueblo de Cuba es, el aviso que le traigo es que yo, como yo no vengo de la cultura rumbera, ¿entiendes? Y como por la cultura rumbera, no tengo nada en contra, pero somos contrincantes que tú quieres, los boceadores no son enemigos y se odian cuando están en el ring. Entonces no es personal, es historia, ¿entiendes? Es decir, como tú, como el gremio cubano que está filtrado por el comunismo, que todo el mundo lo sabe ya, que la que utilizan a los cantantes de Cuba para darle diversión al pueblo con el hambre y la miseria, con el nuevo orden que se está organizando para, 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 ¿cómo es? Exterminar al mundo, ¿entiendes? Y entonces, y ellos, y ellos de fiesta como que no está pasando nada, ¿entiendes? Son partícipes de la dictadura en masa, ¿entiendes? Entonces todo el mundo lo sabe y yo quiero que todo el mundo lo sepa a través de mí, porque si yo me quedo callado, como yo soy patriota de verdad, ¿entiendes? Yo no tengo para dónde coger, ¿para dónde el pueblo de Cuba piensa que voy a coger? No es el de opuesto arriba de la doble moral, ¿entiendes? Ah, no resuelve nada eso, no me interesa, yo lo voy a hacer de por vida. ¿Qué voy a resolver con eso? Que la gente me tenga en la mente con un buen o mal pensamiento, el miedo dura más que el amor, ¿me entiendes? Y entonces como yo domino todos los estilos, ¿tú sabes que si yo me pongo a hacer reparto, la parto en tres? Sí, sí, sí. ¿Es o no es? Óyeme, no, sí, sí, no, 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 que tú dominas el género, que es la gran verdad. Eh, mi hermano, como quiera que sea, eh, cuéntame. Eh, estar ahí. ¿Qué impresión? Oye, ¿qué impresión tuvo en las personas que asistieron al evento la película? Cuéntame de eso, ¿qué pudiste percibir ahí? Ahí te mandé algunos recorticos, algunos recortes, no va a salir en YouTube porque esa película se hizo una inversión grande, pero ¿por qué la inversión grande? No es por lo que está ahí adentro, sino por la edición, el trabajo, la mezcla, la esto, eso. Pero imagínate que ya va por tres festivales. Entonces, entonces, ¿qué es lo que han hecho el gremio? ¿Qué es lo que han hecho el gremio cubano? Eh, matar el pasado para poner el presente, que el presente es el que vale, pero acuérdate bien que a la gente, la gente, tú sabes muy bien, que se la da a cualquiera menos a mí. Nunca. Cuando tú hablas de matar el pasado, tú puedes citarme ejemplos, eh, conciso, ejemplos, ahí pan, tal día, pan, o me hicieron, no sé, ejemplo, ejemplo, para que el público sepa, los casi 300 que estamos aquí ya casi casi, sepan exactamente de qué tú estás hablando cuando tú dices de matar el pasado. ¿De qué tú me estás hablando? Que jamás en la vida y nunca a mi nombre lo omiten y mencionan a cualquiera de las épocas de antes a después de mí. ¿Entiendes? Siempre ha habido una negación. Por ejemplo, no ha habido nunca un festival de la capital que haya en toda la historia de Candimán que haya invitado a Candimán a nada. Y aquí no hay un festival que te invitan a cualquiera menos a Candimán. ¿Por qué será? Es malo cantando. A la gente no le gusta lo que le hace. ¿Estás seguro? ¿Quién? ¿Quién asegura eso? ¿Entiendes? Yo soy el único de la vieja escuela que sigue haciendo concierto. ¿Qué volá? Dímelo. Bueno, ahí voy, ahí voy. He visto descontento en la vieja escuela. Exactamente he visto a Aristei calentando y en la forma, en la forma que le habló. Aristei calienta la gente lo que no conoce. Aristei, lo único que está haciendo es sacando los enemigos verdaderos míos porque yo, y Aristei conmigo se lleva de maravilla. Y Aristei me dijo, voy a calentarla para ver cuántos enemigos tú tienes. Usted va a ver loco a mí. Pero bueno, como quiera que sea. Aristei amigo mío, mijo. Ajá, pero él me habló también del médico. ¿Cómo está el médico ahora mismo contigo? No, no, nunca. Mira, nosotros jamás en la vida no hemos tenido problemas. Ya. Yo nunca le he tirado a los santiagueros de nada porque no hay por qué tirarnos de nada, entiendo. Aristei me llamó y me dijo, voy a calentártela para ver cuántos enemigos quedan. Y la gente cayendo. Yo te quiero que la gente que va a hablar mal de mí, entiende, que te mando yo. Ay, Candy, madre. Y cuando todo el mundo, es verdad lo que dice Candy, es verdad lo que tú dices, Keith Brown. Viste, Keith, cuántos enemigos hay. Tú no estás mirando que yo soy la inteligencia. Yo soy el género en estado puro. Lo que no se puede matar porque no proviene de Cuba. ¿Cómo tú bajas? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, en masa. El pueblo de Cuba, en la Plaza de la Revolución. Bailando con lo que le gusta. Todo a la época tienen a alguien que le gusta y todas las cosas que le gustan. Pero no lo comparen a nadie conmigo. Están locos porque no se puede, no hay comparación y los voy a dejar nunca compararme. Ya que estamos aquí, ¿cómo tú sales o bajo qué término tú sales del grupo de Crazy Man? ¿Cómo tú sales ahí del grupo Aristei? ¿Cómo tú sales? ¿En cómo quedan? Porque luego de eso, tú metes en los raquetazos. Se te acercaron un día para cantar contigo. No sé, cuéntame más o menos ese lazo de tu vida en el momento que Candy Man iba. Nada, nosotros todos, ahí en Santiago de Cuba, fue un gremio de Donato Aristei, Mollita. Dentro de los cantantes de reggae, ¿me entiendes? Que nos juntamos con el grupo Crazy Man, Omarcito, Aristei. ¿Tú me entiendes? Y entonces Aristei y los muchachos nos reunimos todos una vez, una reunión en la peña. Oye, caeros, ustedes, júntense ahí para que fumen esto y los otros. Y hacían Big Boss con la boca. Pero yo trabajaba con pista también y yo dije, toda la vida no me la puedo pasar con el Big Boss. Ya, ya, ya. Y por eso tuve la necesidad de salir del grupo de Crazy Man. Y grabaste, y grabaste. Y ahí empecé a grabar conmigo. ¿Cómo Candy Man se convierte? Me imagino que grabaron María Juana, se pegó. Pero tú vienes siendo como que el segundo que graban, me imagino, de la gente. No, porque ¿qué pasa? ¿Qué fue el segundo que grabó? No, nosotros siempre... ¿Cómo fue ese orden? ¿Qué pasa? Que nosotros somos radicales. Siempre hemos tenido problemas políticos y todo. Porque el tiramos al sistema. Toda una vida. Crazy Man siempre la tiró al sistema. También, ¿entiendes? Entonces, cuando tú eres underground, tú no vas a tener la popularidad que tienen los muchachitos que están en el mundo de el amor y María Juana es bonito. Sí, sí. Y lo insertan en la emisora, pero en la calle nosotros éramos los reyes. Ya estaban matando ya. Claro, la calle, la calle, los comerciales, los comerciales. Sí, pero María Juana explotó. Ajá. Ahora, ¿cómo diría Candy Man la primera grabación? Porque ya de los underground, el primero que explota, feo, bueno, que explotó. Ya con pila de temas, que la gente pensaba que era un disco, pero era un tema salteado. Fuiste tú. ¿Cómo se da eso? ¿Y por qué llega a ti? Porque habían dos tres que estaban ahí también. Donato, el otro, el otro. Pero, ¿cómo llega a ti? ¿O cómo tú llegas a eso? Si fue al revés. La grabación y el ¡pum! ¿Cómo llega a mí? Compadre, te dije que hicimos un grupo bucal de Big Boss. Sí. Entonces, ya cuando yo digo, bueno, pero con las pistas sonaría mejor. Entonces, ya yo empiezo a recopilar el background de Pesadí, de Dacruz, de los rabitos que le quedaban picando el background de Jamaica. Cuando yo empecé, no había productores míos de reggaetón. Era la época de Cassetti. La gente, la historia está ahí firmada para que no se le olvide, porque una cosa es, si yo no fuera Obvertí, que ve el futuro. Y Obvertí, le le entiende. Y yo tengo, porque soy más brujo que todo el mundo aquí. Entonces, si yo no hubiera el futuro, yo no hubiese enseñado películas. Pero yo sabía que La Habana se caracteriza por imponer su moda y eliminar a todo el mundo. La Habana tiene a los descarados de allá y de aquí, haciendo la conexión, para que cualquiera pueda estar en eventos grandes, alfombra roja, ataqueándole a los boricuas, si yo soy el reggaetón de Cuba y los reparteros se alinean con los boricuas que son reggaetoneros, ahí está la hipocresía más grande de la vida. ¿Entiendes? Ok, ok, ok. ¿Es o no es? Le besan la mano a los boricuas, pero los boricuas son reggaetoneros, no son reparteros. Si fueran iguales, no hay cráneo, pero no va a ser así. Entonces, yo todo lo descaro. Yo estoy aquí en Estados Unidos, como yo de los cubanos, ya yo veo cuál es la estrategia. ¿Entiendes? ¿Qué es La Habana sí y Oriente no? No, pues bueno, yo le cojo y le desmoralizo a todos los cantantes a través. Mira, un ejemplo, tú el que te ha apagado le voy a tirar, por estar apagado. Un ejemplo, si tú te ha apagado y yo te tiro, por tú te lo ha apagado, ¿entiendes? Quien es que se pegue en el comentario de la gente, no es de las canciones que se pegue yo, porque te estoy tirando y te ha apagado. Si yo me dedico a coger, después que te despega, y a machacarte, y decirte, procura estar pegado porque te voy a tirar por no estar pegado, yo también soy fanático a ti, ¿entiendes? Un fanático que es fritalero, te hago la vida un yogurt toda la vida, y como todo el pingatón es suave, que es una competitiva, estoy de vacaciones. A mí que nadie me está inventando, que ya todos los que estaban aquí en Miami, ¿dónde están pegados? Hay cuatro grupos, bebecitos, el otro, el otro y el otro. Y la cola, y la cola, ¿entiendes? O sea, esa cola yo la voy a coger de pim pam pum y no es personal, es porque el gremio de La Habana nunca ha tenido a alguien que se oponga a ellos y con base. Eh, Candyman abrió una nueva era a nivel de redes en lo que es... A nivel internacional, gracias a Destino Tolkien, que me apoyan los latinos porque les doy la música que ellos conocen. Viral, te voy a decir más, aquí te lo voy a decir frente a frente. Me llamó un amigo mío peruano a preguntarme por ti, Candyman. Claro, porque yo le dije, durísimo, y te voy a llamar para hacer un show. Mira, mira, esto es para Colombia, mira. Todos somos los guajiros, los reyes de la sanduja. Lo que no se oye bien es una maqueta. No se oye, no se oye. Con un barbatón. Ey. Es una maquetica. Aquí no hay el sonido, no es que se oye muy bien, no sé. Oye el sonido aquí. Es una maqueta que no se oye bien, estamos haciendo de todo. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo, quiero que los cubanos lo sepan bien. Mientras yo domine este género en todos sus estilos, aunque se pongan contra mí el pueblo de Cuba el día que el gremio, como la timba con reggaetón que desapareció, desaparezca, la guerra mía sigue para toda la vida, aunque no le importe a nadie. Porque a través de ella, los mundos latinoamericanos ven lo que yo le pongo a los cubanos, por falta de respeto. ¿Comprende? Lo mío es, la película es verdad, tiene razón. Y el mundo mirando como yo los castigo. A través de toda la vida, para que vean que a mí no me cuesta absolutamente nada, ¿me entiendo? Hacerlo toda la vida. Y al insurreto, yo no tengo nada en contra del insurreto, todo el mundo lo sabe. El insurreto es mi película. El que más habla ahí, él está ahí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Entonces, si lo que a veces se lo olvida, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que se lo olvida? ¿Cómo es eso que se lo olvida? ¿Cómo es eso que se lo olvida? El talento es una cosa, en una cosa. Pero yo tengo talento en todo, ¿entiendes? Entonces, si no se reconoce mi talento, ataco de por vida. Y cuando se acaben los grupos, ¿sabes que ahora hay cuatro grupos pegados? A mí me lo dicen todos, cuatro. Y la cola, procuren pegarse porque cuando empiece el fanático, que yo soy fanático de todos los cubanos, tanto que hasta que el que no está sonando, lo voy a llamar. ¡Eh! Vamos, vamos, suena. Y a través de mí, los nombres de Dicay y de toda esa gente, van a ser recordados toda la vida, ¿entiendes? Y lo más malo que hay es que yo le caiga arriba al gremio de Cuba, completo, toda la vida, no me pesa, ¿entiendes? Porque así los latinoamericanos ven quien es el castigador, es decir, los cubanos, por haberse, hacerse los rechazadores de cándima, porque están casados con su rumba, ¿entiendes? Porque no está mala. Yo no estoy hablando de género, yo nunca me metí con nadie, tú lo sabes. Yo puedo meterme ahora con que me dé la gana, porque a mí me han querido discriminar. Y me han querido minimizar. ¿Qué es no? ¿Qué es no? Que pegue un tema. Aquí todo el mundo sabe que para pegar un tema, que está ahí con la mafia de cara esta de aquí de Miami, que lo traiga allá, lo exporta para acá, para que lleven plata para Cuba. ¿Cuándo te refieres a la mafia? Está muriendo de hambre, ellos están gozando de la sabrosura de la cadena, ¿entiendes? Y yo no, y usted, aquí todo el mundo tiene que saber que el cubano perdió la moral. ¿Tú puedes nombrarme, tú puedes nombrarme alguien de la supuesta mafia que hay para que se pongan en talla a la gente? No, aquí todo el mundo sabe que acá, quien exporta los repapines de allá para acá. Aquí todos están sin cosas, papeles. Aquí todos están, la mayoría está sin papeles. Y haciendo, queriendo, si tú no haces una cosa grande con el reparto, te vas a quedar. Y Candyman te va a... Un ejemplo, yo no tengo nada en contra del camel, que se pegue, porque si no le voy a decir, pégate que soy fanático a ti. Y entonces el público va a ver que no duran nada, que es una nostalgia rumbera que tienen en su mente, porque si aquí no hubiesen youtubers, si tú no estuvieras aquí, si tú no estuvieras aquí, hablando de los artistas cubanos, ¿quién iba a hablar de los artistas cubanos? No, nadie. Nadie, pero que si yo, si aquí no hubiesen youtubers cubanos, y tuvieran todo aquí, ¿de quién se iban a hablar aquí? De mí, porque soy el internacional, mi off-flow internacional, ¿entiendes? A que los cubanos le dan, no queremos oírte, queremos esto. Que no se vaya nunca a eso, porque el pueblo es el que va a sufrir las consecuencias por dárselo a ustedes y después no existir. Yo le tiro aquí a la masa, a quien me dé la gana, mientras yo tenga razón. Un ejemplo, cuando yo coge por lo de Cuba y lo de negro, es por la patria. Es mentira. Ya. Oye, al guapo, al mamalo, al asesino, conmigo no, con el guardia. Es declarado. Está hablando de bombería. Me voy demoralizando toda la vida hasta que yo me muera. El velorio, yo solo, pero nunca se le va a olvidar al cubano que conmigo no se juega, ¿entiendes? Porque yo sí soy original, radical, hasta conmigo mismo. Y aparte, quiero que lo sepan, las prendas, el oro, la plata, la especulación barata, mientras mi país sufra. Yo no quiero nada de esa pinga, ¿entiendes? Porque yo soy patriota de alma. A mí, yo, yo, si me tengo que coger, si tengo que coger a las prisiones y humillarlas, ¿entiendes? Lo hago porque tengo moral. ¿Entiendes? Y chuchando los presos. Dale, guapo, mata. Óyeme, óyeme, hay una cosa aquí que sí te voy a preguntar. Ustedes, tú y sus retos son amigos, ok, o se llevan, lo que sea. Sí, chico, lo que pasa es que el hijo se pone pesado. Escucha, escucha, Yo no me meto contigo, lo que tú haces desafiándome a Dios y a cualquiera que hay programa. No repita lo mismo que yo dije, que me la voy a cuento. Pero escucha, pero escucha esto que es serio. Cuando le preguntan que coja entre con la loca y tú. No, a mí eso no me molesta, eso a mí no me molesta. A mí no me molesta. Yo te pregunto, yo no soy celoso, ni estoy enamorado de nadie. Pero el pudo haber dicho, el pudo haber dicho los dos. Sin embargo, hijo, con la loca. ¿Por qué tú crees que haya pasado? Yo, sencillo, yo te voy a buscar la grabación donde Robinson lo coge a él y lo castiga. Mi madre, ¿qué tú haces? No te envidio, pero te envidio, pero te envidio. ¿Eh? Entiendo. Ahí está la rocola de Robinson castigándolo. Matándolo. Bueno, déjame aliarme a Robinson que me castigo una vez para que la gente no diga que yo estoy de acuerdo con los orientales. No estoy inventando. El reggaetón viene de Oriente y en Oriente se quedó. ¿Y tú sabes quién es el reggaetón de Oriente? Candyman. Lo demuestro improvisando en todos los estilos. Pero tú estás diciendo aquí pena histórica. Espérame, tú estás diciendo ahí que Robinson le metió para el de raquetazo, para el de viandazo. Yo voy a dar la grabación y te la voy a mandar para que la ponga ahí a ver si tú te... Yo sé que tú le descargas al Insurreto, no hay problema. yo le descargo o la pongo. A mí no importa. Es más, búscala ahí por la institución. Si la ven ahí, ponla. Yo la tengo y la voy a mandar a pedir para que vea. Acuérdate que yo en esto me la sé tanto toda que yo puedo vivir toda una vida arriba del gremio cubano para llamar la atención nada más a los latinoamericanos. ¿Será verdad lo que dice Candyman? ¿Para ti quién improvisa es mejor? ¿Robinson o el Insurreto? ¿Para ti quién es mejor? Improvisa. Yo no digo mentira. Dime. Robinson, si yo no fuera un duro en todo lo que yo domino, ¿me entiendo? Es el mejor. ¿Canimán fuera Robinson, entonces, es lo que tú querías decir? No, no, es el mejor. Robinson, el mejor, porque Robinson no le dé el micrófono que no te lo... Caerle atrás que no te la va a dejar. El rey, lo digo yo, no. ¿Quién es que se pone tú acá a improvisar? ¿Quién es tú? ¿Quién es? Robinson. No hace falta decirlo más. Entiendo. No, yo me subió con un par de veces y una cosa apoteósica. Es una amenaza que no se esté inventando que el Insurreto se la da a Robinson, porque él sabe que Robinson una vez hizo así. Estoy aquí y ahí tengo la grabación de prueba. Mira, conmigo no se juega. El pueblo de Cuba tiene que saber que si tú y el pueblo y tienen a Aldo arriba en el rap, a mí me tienen que tener arriba en el reggaetón porque cuando los grupos se apaguen es que yo ataco. Yo soy vengativísimo. ¿Me entiendes? Yo soy cristalero. ¿Me entiendes? Es obligatorio no me la quiten que después que se cae un grupo y yo te lo humillo. ¿Entiendes? ¿A dónde va a salir? A la calle. Venga, venga, una cosa. No se juega con Candyman. No, pero tú, tú, Candyman, Candyman, tú, tú, tú crees que está improvisando le gana el Insurreto. Que salga pa' de Tino Thor y lo haga más bonito que yo. No es hacerlo, es hacerlo más bonito. Men, pero ahí se, te dijeron que tú escribiste el par de barras que tiraste. No, yo no escribo nada. Eso no hace falta. Tú sabes, aquí todo el mundo sabe que me hace falta. Yo sí sé lo que tú das. Yo estoy contigo en Carnavales, Marubá, y tú cuando te lo hago. el dolor que hay es que la Habana tiene que saber que en el reggaetón yo soy el rey por pie. Y eso le duele, yo lo sé. Pero men, el Insurreto improvisa, pero que si yo no le quito, yo no quito, yo te dije a ti, yo le he dicho a todo el mundo que el Insurreto, un maestro en lo que le hace, pero yo sí vale todo, maestro en todo. Entiéndelo. No lo quieren entender la Habana. No, yo sí lo sé, yo lo sé. No quieren entenderlo. ¿Quieren? ¿Qué? Pero que yo estoy aquí en Estados Unidos, yo estoy desafiando a Mazantín el Torero, mijo. Para que sientan la presión obligatoria a base de pie, a base de cariño, no, porque yo conozco la coquillita de la Habana. El Habanero, el Habanero es pasionista con lo suyo y no le gusta que nadie le destruya a lo suyo, porque entonces, y como yo tienen el, como son una hermandad, entiendes, rumbera, pero eso no es reggaetón, no le llame más reggaetón, porque va a ser peor la humillación. La hermandad rumbera, te pones el carajo. Pero que es lo que reparto, ¿no? El flor clor cubano con la rumba atrás. Rumba electrónica, ya. Entonces, que no quieran hacerse los más que hay aquí, el que se pegue porque lo pegan. Aquí nadie se pega todo, tiene que tener algo ahí. Mira, en Santiago hay uno, que no me acuerdo el nombre ahora, que está súper pegado y un salvaje, y no se la dan, y lo ha dicho ahí, y te lo voy a mandar para que lo saque y hable con él y le haga entrevista. Ustedes los capitalinos, escúcheme bien para que siempre se la sientan. Yo nunca me metí con ustedes, yo siempre les aporté a ustedes y yo jamás en la vida he sido como soy. Pero yo les voy a demostrar a través de los tiempos que con un freestylero en todos los estilos no se juega porque te cojo apagado y te pongo el dedo como edical, que es tremendo ladrón, ¿me entiendes? Que me traicionó. Lo ayudé, lo apoyé, lo ayudé, no lo apoyé. En mi primer concierto en Marianado que está el testigo de La Habana. No, sí, yo. Yo nunca niego micrófono a nadie, que yo no entro en esa putería maricona, ¿me entiendes? Y cogió aquí en casa un milloneta que tenía con Alex Guti haciendo videoclip que compró el milloneta, compró la cámara que ahí sale en las redes, ¿entiendes? Y desde que yo llegué a esa casa que llegó de acá después pues se cambió la cara a poco y se encerraron para el cuarto y empezaron a hacer un intrigo y dije, a dedicarle que yo mal que yo estuviera aquí, ¿me entiendes? Y cogió y los empresarios me trajeron para el gado, dejaron a Alex Guti y Alex Guti se robó la cámara de 12 mil dólares con la que hicimos el video. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Por qué tengo que perdonarle eso? Si yo siempre he sido bacano con él. Espera, espera, espera. Tú tienes prueba que se robaron la cámara. Claro, ahí está en las redes la mujer del milloneta y todo eso que se lo olvidó la gente ya que salieron hoy y su reto. Lo que tú hiciste no sirve. ¿Cómo que prueba? Ahí está la mujer de él y todo. Dijiste ahora en su reto. ¿Cómo es en su reto? ¿No es dedicada? En su reto no. Ah, no. Pues entiendo. ¿Qué pasa, compadre? Mira, escúchame. Se llama lógica. Si yo estoy pegado en el brete y el dicano existe ¿Quién es el que está más pegado? Yo. ¿Entiendes? Si los latinoamericanos me la dan a mí porque me la dan fácil es danzar, dragamufi, reggaetón, dembow, reggae, me como al gremio completo de los cubanos. Internacionalmente, estéticamente, elírica, flow, variedad, cantidad. Les voy a pasar por arriba a todos para que tengan un mal recuerdo de mi figura. Y lo malo llega rápido. Me gusta, me gusta que estés aquí porque tú eres cantante, pero eres especialista y que la gente pregunta acerca de artistas ¿Quién es mejor improvisando? ¿Insurrecto o el Micha? ¿Para ti? El Insurrecto. No. Se lo pongo. ¿Para ti? ¿Qué pasó que no participaste en la reunión de Paratro? Perdón, en la reunión de Padre. ¿Qué pasó ahí? Porque el Insurrecto dijo a esta gente que a mí no, que no me llevara ahí. Porque tú me dices que era amigo del Insurrecto, que no te entiendo, monstruo. No, yo me llevo bien con todo. Ellos son los que cometen la pifia porque yo no le aguanto pifia a nadie. Un ejemplo, el Tiger no respeta a Aldo. Jomil no respeta a Aldo. Y su resto, no respeta a Aldo. ¿Y por qué me respetan a mí? ¿Por qué no me pueden echar guapería a mí? Porque un capitalino de todo, que tanque, que guapería, no me echa guapería a mí. Yo te pregunto por qué. Porque saben que la guerra con los orientales es hasta atrás y después lloro con el juez y me arrepiento y todo, pero ya lo hice. Conmigo no se juega. Yo por moral hago lo que tenga que hacer y después me arrepiento y lloro, pero después. ¿Entiendes? ¿Y por qué le echa guapería a Aldo? ¿Te gusta la guapería que le echa al otro a Aldo? ¿Te gusta? A ti no te gusta porque tú le vas a Aldo. No te gusta. Pero sin embargo le echa guapería. ¿Por qué? Porque se siente que parece que hay algo que le da valor con Aldo. Pero cuando yo lo humillo ¿Entiendes? A él por chivato. Tengo la prueba que es chivatón. Tengo la foto aquí de Rodolfo que lo chivateó. Lo echó para adelante. Lo echó para adelante en Dominicana. Esta marihuana está más buena que la que vende Rodolfo. Y aquí esta marihuana está más mala que la que vende Rodolfo. ¿Me entiendes? Lo echó para adelante dos veces después que le quitaron la casa de siete años. Le metieron siete años. Lo sacaron porque padece de diabetes de la prisión. Cayeron doce gente a cotidia de él. Y al pueblo cubano como canta rico su musiquita no le importa porque es un pueblo desmoralizado donde el guapo es guapo a conveniencia. Yo soy de barrio tú sabes dónde yo soy. Donde está la guapería viva la asalación y la puñalada. ¿Qué me van a hablar a mí de qué? Yo me conozco el código de los cubanos. ¿Y por qué tú crees que no me contestan? ¿Por qué tú crees que no me contestan? Que dile a Jadal que me prohígue a lote a lote a toda la mafia que hay aquí que me promueva un evento grande para que tú veas que la gente no le va a quedar más ganas de ir a ningún grupo pinga eso se fue y ¿dónde están todos los reparteros? ¿A dónde? ¿Dónde están? Son dos quita los cuatro que están pegados los demás ¿dónde están? Haciendo cola y cantando música corito yo sé que el cubano todo lo convierte en corito mira se puede se puede sin avisar y luego todo lo convierten en eso por su idiosincrasia y su flor flor y a mí me censuraron porque cogía todos los salserios a todo el mundo y lo apague en aquella época ¿no verdad? y toda la con orientales guajiros y ahora todo Habana es primera cantando reparto tienen que morir con el reparto hasta la orquesta de Cuba es una falta de respeto ¿sabes por qué? porque Bambam nunca ha hecho eso ¿entiendes? es cada cual con su línea a que tú no coges a Aldo cantando reparto ¿eh? entonces quieren tapar eso con un dedo sin tener talento real ya el talento no importa ¿no verdad? y ¿para qué se hacen los que tienen talentos si ya no importa? ¿para qué peculan si ya el talento no hace falta que ahora es que te muevan que te dé todos los videos y después pasan tres meses mientras yo exista el pingatón cubano va a sufrir la consecuencia de que yo soy el que quiero problemas para desmoralizarlos a todos ¿saben por qué? por procomunista ¿saben por qué procomunista? el país se está muriendo de hambre y todos los repapingas pensando nada más en el futuro que no le dio Cuba claro que le importa a ellos el sufrimiento del pueblo ni de nada ¿entiendes? son un pueblo procomunista de carao demoralizado ¿entiendes? y yo sé todo ¿entiendes? todo lo sé y a los pueblos no les gusta que uno solo se meta contra ellos porque dicen ¿pero cómo podemos con él? ¿a qué hacemos para demoralizarlo? ¿cómo me voy a demoralizarlo? porque a mí no hay nada que sacarme hay un emisario desde el insurrecto aquí diciendo con cara a cara cuando tú quieras con el insurrecto un emisario del insurrecto un emisario compadre que yo lo tiene que hacer por moral yo me voy a divertir porque estoy acostumbrado a hacerlo si yo no te hubiera acostumbrado al prinsaneo totalitario yo no me arrejezco ¿no te da miedo que te partan monstruo? ¿pero cómo va a partir a un tipo que le sale la palabra de la boca más que a él? tú no estás mirando que la forma de improvisar del insurrecto yo digo y afirmo que ese flow es de palo antiguo ¿de qué te vas a hacer una buena canción con el flow de palo? mira, mira, mira está desmoralizado por mil razones y no se lo saquen las improvisaciones tú no estás mirando que lo estoy sobrellevando cuando él se haga el loco conmigo ¿qué trapo él me va a sacar a mí? no hay trapo porque estamos en iguales condiciones ¿qué igual? está peor que yo ¿entiendes? ¿qué va a hacer? ¿qué llave? ¿cómo va a partir a Candyman? ¿qué le va a decir a Candyman si él no puede sacarme a mí ningún trapo? yo a él sí yo no le tiré trapo yo le saqué trapo en la improvisación para respetarlo así que vaya a ver ¿qué hay que decir de mí? que no he logrado nada claro si mataron a Cancelbero a tu padre a toda la gente que son radicales de verdad no le conviene a lo que hace negocio con la música lo que hace negocio con la música con los cubanos es cállate la boca para que busquen plata ¿qué tú crees? ¿qué pasa con Candyman? que ni que yo lo quiera que todavía está vivo con todo lo que tú has hecho con todo lo que tú has ofendido con todo lo que tú has yo puedo hacerlo yo me voy a hacer yo voy a hacer para que lo sepa el pueblo de Cuba ahí no hay que decir sin repetirlo para que lo sientan a mí me importa mira ya escúcheme bien y al mundo le queda poco tiempo hasta que se acabe voy a dar un dolor de cabeza que no se van a saber por dónde van a quitarse mi nombre porque no me interesa ya nada de Cuba por lo descarado que se ha puesto ese pueblo ¿me entiendes? y no lo hago para que me descarguen a mí si nunca lo han querido hacer si es de que yo me pegué yo soy el trauma del pingatón completo todos suenan a palo pinguero cubano y tú lo sabes tú sabes de flow mira el trauma improvisar en su reto y mira la mía la mía parece en canciones la de él parece en garabato ¿qué pasa? ¿qué importa que tú no te calles nunca cuando lo haces feo alante de mí? pero en su reto es un amigo tuyo pero en qué tú andas monstruo no es fue él el que salió en el programa de Tino Tor diciendo traeme a quien tú quieras quien tú prefieres más que el candiman con la loca como queriéndome como que yo no lo impresiono pero si tú no impresionas ni a tu familia compadre tú no estás mirando que te han cogido robando manzana te han cogido robando cuchilla feital te han preso te han caído a piñazo por robar maquinitas tatuajes para drogarte en la vega si yo le digo eso improvisando y se riegue en el mundo y como es verdad su carrera está en el piso todo aquel cubano que se enfrente a mí su carrera va a estar en el piso y desmoralizado y eso es lo que pretendo hacer de por vida aparte yo por la patria la libertad de la patria como el pueblo de cuba ya se adaptó el silencio yo me recingo en ese pueblo aqueroso entiende y la gente es aqueroso que lo que no está arrepiado pidiendo limón que ajan para la pinga para allá que pinga pueblo de cuba es que el pueblo de cuba no tiene pueblo están segregados por todo el mundo pidiendo una cadena que es lo único que le queda el cubano que está acá afuera es que se graduó lo que se graduó aquí no hay nadie esclavo allá y sirviente aquí que es lo que quieren inventar lo que quieren es gente que le haga olvidar sus penas fieta y la gente muriéndose en cuba y van a decir escúchame bien y cuando venga más salá cuando se apriete más y cuando se apriete más que de verdad que de verdad que te ha apretado la misma gente le van a decir no lo que dice canimán porque se van a sentir la caliente entiende y la verdad no les gusta a los pueblos porque porque los pueblos se ponen doble moral para triunfar y eso no va a cambiar fieta para cuba mira el tiger chivatón original quiere ver la foto de quien el chibateo porque el tiger no me contesta a mí ni me echan guapería a ver porque los pingatoneros que son guapos no me echan guapería a mí ¿sabes por qué? porque voy a ir por tarde a hacer historias y les voy a una de pinga a cada uno que más nunca se la van a quitar de arriba ¿entiendes? normalmente para que no se hagan los guapos no son tan críferas no te hagan miedo que le hagan por la calle no te hagan por la calle no, que ellos todos se quieren fajar siempre háganlo conmigo que estoy acostumbrado para que tú veas lo que le va a pasar no la van a ver pasar porque yo practico todos los días para meterle el pie a todo el pingatón completo de carajo lo que sí te vi fue la bomba fue la bomba que ahí está tú tira, 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 tira y no te canses wow no se cansa voy a sembrar el pánico para que me tengan odio el odio dura más que el amor y el mundo es el que me va a apoyar a mí y se van a dar cuenta todos los latinoamericanos y todos los boricuos el pie que le meto el nombre del reggaetón original al pingatón completo para que vean qué malo es qué volá no, no tú estás demasiado fuerte ¿quién se olvidaría de mi nombre? nadie yo ofendo yo ofendo lo que te digo y ya mi nombre ahí latente radical totalitario para darle ese momento digo aquí dicen que tu manager está buenísima ¿qué es esto señores? a mí me toca la pinga todo eso simplemente todo lo que habla en pinga cubano a mí hay que demostrármelo con la dictadura la guapería cubana yo me la paso por la pinga porque le tiene miedo a los comunistas entiendo aquí todo el que sabe de guapería dice está bien yo lo mato la cosa es que me salga mal entiendo la cosa es que le salga mal balola y batante matan hasta por un bollo entiendo los cubanos matan hasta por un bollo entiendo pero no son cabaces de enfrentar a la dictadura que es la guapería de qué que ustedes me están hablando de guapería perros entiendo y los humillos y eso no le gusta a nadie entiendo yo lo sé esto es por tanto mí ahora Cuba va a saber que lo que es el enemigo de verdad de los cubanos entiendo no es el comunismo soy yo entiendo te dejas el comunismo que te aplata te humillo pues mira tú tengo una película tú estás rico ahora mismo la película a mí me gusta el problema porque si mira el día que yo deje de ser así me quito de la música salieron de mí me retiré pero mientras yo tengo la música el pueblo de Cuba con todo su integrante canta pinga adentro que procure la vieja escuela pegarse porque todos han disfrutado todo lo que me han querido decir aquí mi hijo se ríen de mí si se ríen de mí el único que va a quedar vivo soy yo porque yo no hago música cubana entiende la música que yo hago no tiene que ver nada con Cuba los cubanos no tienen derecho ni a criticarla ni a hacerse lo loco conmigo porque yo no soy cubano cantando porque yo no vengo de las raíces cubanas yo vengo del reggae Kahneman como especialista que tú eres y el número 1 de todo esto que pegó todo que estaba en la furia de los reggaetoneros habaneros de los artistos van habaneros si tú tienes que hacer un ranking un top 5 ¿cuáles serían? que tú digas vamos a salvar 5 obligados no es que yo no soy enemigo no, no, no te digo es top 5 en cuanto a calidad o gusto musical lo que tú entiendas 5 Pipei Juli Robi 2 internacionales no pinga por rumba lo que tú quieras para habaneros 2 Pipei Juli Robi 2 Joani Estal que habanero lo que le gusta a Santiago 3 y para no dejarlo fuera porque una cuestión de lógica al Michel y su reto ¿cuál es 5? ¿y Ebi? Ebi se murió de los muertos ya es su historia no, está bien, está bien está bien ahí son gente que sí, 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 sí me gustó han hablado más de Ebi que soy el líder del movimiento no, me gustó me gustó ha hablado más de Ebi que de mí ¿por qué? porque se murió si Ebi estuviera vivo lo hiciera lo mismo que a mí porque es un terror con la lírica y con la melodía ¿ves? que es todo un favoritismo de carajo si ustedes me hunden a mí que yo no hago competencia a los baneros con la rumba que hacen y lo mío es diferente ¿cuál es la pal hey? ¿cuál es el dueño? no, él está pagado y al final que lo humilla todo soy yo y ninguno va a decir nunca nada porque no sabe nada de esto esto es aprovecha tu racha cubana y trata la manera de llevarla a los últimos niveles porque Candiman está ahí esperándolo a todos ustedes para que el público se sienta mal para que ustedes vean que conmigo no se juega ¿entiendes? porque todos los cantantes tienen un fanático ese fanático piensa que ese cantante es el mejor ¿sí? ¿quién se acuerda? una cosa es estar pegado una cosa es el negocio una cosa es el manejo una cosa es inversiones y otra cosa es soy el mejor no eres mejor igual que el Tiger Tiger es el mejor para su público ponlo alante de mí que así es donde se proban por eso existe la pelea de gallo para ver quiénes son los mejores no es con letras es espontáneo ¿entiendes? y no quieran cambiar las reglas del freestyleo ni del género del freestyle de pelea de gallo que la pelea de gallo es en el rye y en el reggaetón también que los colombianos meten un reggaetón improvisado que es de pinga ¿entiendes? que no estoy inventando que ya se perdió la cultura ¿entiendes? lo único que es la única cultura que queda en Cuba es su idiosincrasia su rumba para no perderla porque ¿qué pasa? si se pierde el reparto ¿qué pinga van a cantar? no, ya para atrás ha pagado todo el mundo no me estén hablando inventando a mí que eso no es reggaetón y no le digan más reggaetonero a los reparteros es repartero ya que es repartero porque ragamulfa reggaetonero todos los nombres se lo quieren coger es mentira vieron la alfombra roja metieron a los reparteros y después los reparteros queriendo un besito a los boricua ¿sí? con los boricua se hacen fichos de carao y con el reggaetón de Cuba no, perro ¿entiendes? se pusieron en contra mía le voy a tirar hasta su religión eso no le conpinga ¿entiendes? conmigo es radical radical no se olvida ahora bien ahora yo le doy un top five o top ten si quieres de los reggaetoneros cubanos para ti los primeros cinco o los primeros diez no son reggaetoneros son reparteros rumberos por eso tiene la clave de todos de todos los músicos artistas urbano cubanos tú eres aparte pero tú trajiste la furia no te cuentes si quieres no, yo trabajo el género en estado puro todo el estilo exacto tú no como lo hacen los panameños los colombianos los coliscos entonces dime uno contando santiagueros y habaneros para ti cuáles son los cinco primeros uno ya santiago no cuenta lo han detruido pero no hay exponentes de la historia de la historia de la historia pero escucha mirando que el habanero disfruta con que los santiagueros ninguno te han pegado pero que han ido a la pelea que somos lo máximo que somos los churrosos todo escucha que es importante de la historia no que te he pegado ahora de la historia de que tú empezaste en género hasta ahora los cinco o seis primeros gente primero que tú entiendas que son los tipos de la historia no de ahora que te han pegado porque ahora es reparto nada más de la historia es que hay que hablar con base una cosa hay que hablar con base una cosa es saber que alguien es bueno pero que ya no existe no importa aunque no exista de la historia que en su momento tuvo su momento de la historia de lo que tú conoces vaya los vatos locos indajados uno dale Dani está aquí él participó aquí en el festival los vatos locos uno ya de ahí para allá no es para nadie dos el médico que está luchando el médico duro duro el médico que siempre está luchando pero así vatos locos un dúo peligrosísimo reggaetón original ragamufo dos el médico tres quien no sé de ahí para allá más nadie porque hay bastante gente pero esto se trata de dime si existes y hablaré de ti no 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 aunque no existan de todos los tiempos monstruos eso más es falta de todos los tiempos lin el avatar el maestro lin el avatar purísimo tres maestro lin el avatar el crazy man de los tiempos que son ragas que son verdaderos del género ¿entiendes? ya que lo que te puedo decir es eso con la loca que siempre han estado ahí son los únicos que están ahí junto con Candyman ahí sacando la cara son un poquitico más joven que tú entonces yo sé lo que hay yo mira a mí me llamaron de una casa un colega mío de la Habana que va a la dista y tanto los primos de la I y estaban vanagloriándose Santiago de qué ya Santiago no existe y entonces pero no es así Santiago de qué ya este teatro no entiende el habanero yo le voy a demostrar a ustedes como raza toda la vida se lo juro ignórenme porque lo que le voy a meter a su gremio para existir va a ser de pinga de por vida y si el Tiger te llama otra vez para grabar compadre el Tiger me cogió para eso en una grabación me llamó para una grabación y me dio cuatro yo dije coño pero por qué él hace esto ejemplo mira para acá el amor se fue y por eso se cayó dime todo lo que fue y te la dio ya eso fue lo que me mandó a grabar a hacer me cogió para eso y yo dije ay te estás jugando con el que le puso te pagó hubo algún tipo de atención o fue cómo fue eso él fue hizo eso para que yo le saque el dedo entiendo y al mismo tiempo para cogerme para eso pero lo más malo del caso es que aquí el único que está esperando que alguien lo desafíe con guapería soy yo y me lo voy a aparecer cuando lo hagan por la historia me lo voy a aparecer donde quiera entiendo y le voy a decir no 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 es estoy aquí como es entiende y ahí entonces Cuba va a ver qué es lo que yo doy entiendo para que no se cojan para eso que ninguno es guapo todos son chotas y el pueblo de Cuba se ha convertido en un pueblo de chotas porque le tienen miedo a hacer revolución tienen miedo a la muerte y a la prisión por causa política pero no por matar por un bollo ¿me entienden? ni por asaltar a una gente entonces ese como yo estoy molesto con el pueblo de Cuba yo le voy a demostrar a la raza cubana que es lo que es el enemigo que ellas tienen ahí para desmoralizar el descaro cubano por la patria por el maceo por la sangre de los caídos yo soy el más patrio me quiero que la patria es mía me la cojo para mí todo eso es mío oye y si te llama el tagge para grabar ahora mismo no hay que hacer yo no soy un hipócrita yo no soy un hipócrita el taggele es chivato yo no grabo por chivato a mí que me importa él dice que es el mejor del mundo eso es publicidad pingatonal que es el mejor del mundo tú decís que eres el mejor del mundo le está faltando el respeto a todos los reggaetoneros de Puerto Rico aquí y allá y aparte que él está desmoralizado que él está que cómo se llama que con Cuyola le dijo que aquí el príncipe soy yo lo firmaron y tuvo que cambiar el taggele esto es una desconcertada lo que es un desconcertado chocolate tiene talento para hacer lo que hace aunque cantando en vivo una pinga graba bien y hace cosas tú me entiendes y tiene talento y la gente se la da siendo descarado desconcertado falso guapo qué pasa si el pueblo de Cuba tiene ese grado de demoralidad yo le demoralizo hasta changó si es necesario para caer bien mal que pinga no no tranquilo oye por qué no aquí te puedo hacerle todo aquí al mirada ay hombre chocolate que tú crees que dicen tus agentes lo sale o no sale rápido de esta que tú crees bien chocolate chocolate tiene que vivir su película original porque como él tiene un trauma de guapería que yo no sé quién le va a meter el pie aquí entiende entonces como él tiene ese trauma él necesita una buena una no no yo no tengo a mí no me hace falta que el que aprecio eso me no me hace daño pero ni me preocupa ni también que le deseo a nadie por gusto pero él en su mundo él necesita una algo que yo le diga y ahora eres guapo entiende si a él le cae una de verdad de la buena yo le voy a preguntar que sería una de verdad de la buena explícale monstruo que no entiende que se siga haciendo el malo aquí y que se pongan para él el gobierno aquí algo no sé que vea que este tipo está jugando va a ser el gante y entonces por una semana lo encierren donde están los verdaderos gantes para que tú veas que lo voy a ver como si tina de chota ay hombre como si tina ay mi madre hombre el choco no va a tirar chico me entiende mira el pingatón va a ser humillado por mí de por vida así que no me hagan caso cuando yo humille ay sí no me hagan caso que ser loco entiendo pero lo voy a hacer de por vida vamos a ver si el mundo se va a enterar quién es Juan de Cuba por pie oye para mí es un reto que tú quieres de Charlie y O'Hiron y todo lo que ha pasado con ellos yo no tengo nada en contra de ellos profesionalmente cada cubano siempre van a hacer su musiquita de Mickey Mouse la gritería de los mejores del mundo chao y la entrevista que tuvieron ahora políticamente te dije que yo estoy molesto con el pueblo de Cuba porque es un pueblo que ya no va a triunfar no van a combatir contra nadie se tiene miedo a lo que le va a pasar entonces se refugian en la música en la fiesta la cosa y mantienen los artistas son parte del comunismo cubano aquí porque si a este pueblo aquí no se le trae artistas no se divierte y empieza a compilar hay que divertirlo música pan y circo música entonces el tiger yendo para Cuba para aquí y para allá los demás dicen yo también voy sembrando la doble moral todo eso está cuadrado me entiendo yo sé lo que tiene el pueblo de Cuba hay que humillarlo por cobarde por la patria yo puedo ¿entiendes? y eso es malo para la mente humana ¿entiendes? y bueno para mí porque me van a tener la mente porque a mí me sale la pin ¿entiendes? es decir ya yo no perteneco a Cuba ya yo me desligué como gente zona que se desligó lo único que pasa es que yo como soy opositor yo si hice algo por la libertad de Cuba algo un alguito algo y me jodí toda mi carrera por diversión ideológica y tal fajo con el guardia diciéndole esto como yo lo hice el que no lo haga va a coger no es obligado no es obligado meterse en política no es obligado que yo me calle prepárense para la humillación totalitaria una pregunta una pregunta interesante ojo que yo sé que el guay se lleva muy bien contigo nada que ver el guay y el guay yo siempre me he llevado bien con todo el mundo pero oye esto oye esto oye esto oye esto ¿por qué tú crees que gente de zona ha pasado tanto trabajo para apoyarte y ahora mismo está que hasta promociona los conciertos del guay en su instagram todo el mundo tiene que preguntarse que le ha hecho Candyman a Alexander para que para que él me hubiese me invitó a su casa me dio me dio una cerveza que bola que vamos a hacer que quiere que hace falta y después de Barajeclan alguien le dijo arriba con ese no que ese es un problemático y ese un odioso y ese tipo un antisocial y ese no 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 queremos eso claro porque yo soy el que va a humillar a todo aquel que no luchó por su patria aquí cuando mira mira acá lo que va a pasar escúcheme bien pueblo de Cuba cuando ustedes estén peor que hoy ustedes se van a acordar porque se lo voy a recordar de mi nombre entiendo y eso es lo más malo que hay que te diga y entonces te gusta y cuando venga la vacuna que van a poner de nuevo por el dengue para que se acaben de morir todos tan 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 que se van muriendo y ahora lo están disfrutando y eso es ahí ahí de por vida porque yo me deligué del pueblo de Cuba ya yo comprendí que los latinoamericanos son los únicos que me van a apoyar a mí y los dominicanos y todo entiende y como ya lo sé es lo que le va a caer al pueblo de Cuba es peor la humillación pero por la patria entiende viste que malo es es una tarea que yo quiero hacer toda la vida para que vean que la voluntad mía no tiene límite la disciplina le va a ganar a la inteligencia de cara de los cubanos pingatoneros que no dan su vida por su patria son unos traidores en potencia totalitario y a la gente que no esté de acuerdo conmigo tiene la moral metida en el culo y su familia son los que se van a morir de hambre enfermedad y después cuando lleguen esos momentos crueles yo salgo hola pueblo como están disfrutando y eso va a caer mal con pinga y todo aquel que se apagó del pingatón completo que se preparen a pegarse porque voy a empezar a reclamar los nombres vamos que tú eres una estrella el pulano ya canta de la prisión canta no me interesa vamos y le voy a sacar al pueblo de La Habana todos sus cantantes que ya no existen de por vida no hay perdón jamás para que vean que no me importan entiendes ya no me importan a decir los cubanos que me descargan es porque mi verdad es real inevitable de escapar de ella y lo que no es porque no soportan la verdad y por qué tú crees y por qué tú crees que a pesar de ser bueno en lo que hace y ser disciplinado ya ha pasado trabajo para conectar con la nueva audiencia porque la nueva audiencia le gusta saber que tú tienes la verdad aunque le caiga mal y él no tiene ninguna verdad en su mano ay chicos pero qué pasó él traicionó al rap cubano y se metió a reggaetonero por mí y en su reto también tú sabes que él es rapero y se metió a reggaetonero gracias a Baby Loren que lo salvó de hecho no puede delegarse de Baby Loren y yo no necesito a nadie al lado no se comparen conmigo que los voy a humillar a todos por ley y eso es para toda la vida que se quite de la vida que yo siempre una semana descanso es una semana el año que viene ¿dónde están los que están apagados? y empiezo a humillar a los que están apagados para que tengan pena cuando salgan para el trabajo a buscar pinche ahí cuando el mal te está tirando tú no estás pegado no ya no canto ya entiendo porque la música que yo hago no depende de los cubanos ni es para los cubanos es para el cubano que le dé la gana de escucharla igual que Ardo la música que hace es para el mundo entiendo y por faltarme el respeto a mí yo soy tremendo falta de respeto con base yo nunca hablo nada y después se la doy se la doy al insurrecto y al mismo tiempo se la quito para que vean que conmigo no se hagan guaras conmigo que el flow de capitalismo que tú lo sabes muy bien no es para el reggae el maestro del reggae aquí es Cocomán de La Habana y todos los rastamanes entiendo y entonces al reggae le tienen pánico porque no es una cultura cubana y por eso discriminan ese género pero ahora mismo los dominicanos están cantando ya ragamuffin de que yo canto tú no lo has visto no te lo mandes ahí entonces ellos no van a poner el cubano no va a tener jamás fuerza ni moral para combatir una música que no le corresponde a ellos no tienen moral para criticar algo que no le corresponde a ellos criticar entiendes y eso yo sé lo que quiero hacer la historia se hace así yo estoy haciendo historia todavía entiendo el insurrecto el ICA no el ICA nunca se ha pronunciado con la patria no obligadamente es en política tú eres un descarado el cubano que no sienta por su patria es un traidor y una puta entiendo no no pero es suave como que no que es lo que es la patria como este hijo maceo aquí no se rinde nadie cojones no sé un general cubano comunista bebé aquí no se rinde nadie el que se rinda por musiquita va a ser demoralizado por candy no 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 me interesa te humillo por descarado tú te has pegado tú te has pegado tú te has pegado de una vez negrito coquito mano a mano el otro el otro el otro el otro para afuera a pegarse que su público va a coger dicen dicen aquí gracias por despechar aquí dile que la cosa se demuestra con música yo lo estoy demuestrando con música desde que llegué aquí pero no con la pingatón cubano aqueloso ese que ustedes inventaron que ustedes son favoritistas que ustedes le van a los suyos a ver pon cuatro pegados quita los cuatro pegados que están los demás están pegados a dónde están pegados te va a pegar la música no te ha pegado cada artista es la tendencia es lo máximo que es lo máximo de que no está la timba correcta ya se desapareció y así le va a pasar a esto y el ego que tienen los cubanos se lo voy a matar a través del tiempo porque yo hago una música que no tiene que ver con Cuba a mí me la dan los latinos los cubanos no tienen que darme nada a mí désela a todos los repapingas pero cuando se apaquen les voy a tirar ¿entendiste? y lo más malo que hay es mis tiraderas no son como tú no me estás viendo que los grupos se tiran y ya y se olvida después conmigo no hay olvido conmigo es te cojo de enemigo y te machaco toda la vida para que no te hagas loco ¿entiendes? y eso es malísimo porque a mí me sirve una motivación la motivación de la guerra es la mejor que hay si tú quieres coger jeba ponte linda y haz ejercicio si te ponen gordal y a comer no hay jeba ¿entiendes? ¿no verdad? en el mejor sentido de la palabra la muchachita hoy tapa los cuadritos la cosita no tienen un gordo ¿no verdad? ah bueno deja que ellos engorden yo nunca voy a dejar de entrenar lo mío es eternamente hasta que yo me muera y mientras más lo haga mejor lo hago ¿entiendes? en todo estilo ¿cómo es el diario de Candyman? a ver te levantaste primeramente ahora te acuerdas te levantaste dime ¿cómo es el diario de Candyman? ¿qué hace Candyman? me levanto ¿a qué hora? no tengo hora yo nunca tengo hora para nada ni fecha en el calendario de nada ¿entiendes? yo me levanto empiezo a hacer mis respiraciones mis ejercicios empiezo a hacer paralelas barras me formo un porro para estar maliviano cojo la katana le meto salsa la katana me hace meditar me siento aquí para conquistar a Latinoamérica con amor y a los cubanos decirle vieron perros ¿entiendes? que a mí ustedes no me hacen falta porque el cubano tiene que saber que no me hace falta para que no se hagan lo loco conmigo que no me hace falta ni su cariño ni su aplauso ni nada ¿entiendes? ¿viste? ¿quién dice eso? yo salvaje de pinga para decir esto hay que estar segurísimo de uno a un nivel de que te cojo a cualquiera en una tarima frente a su público y les digo yo sé que ustedes no me van a aplaudir dale DJ no pero que ellos ellos no son de eso entonces para que ustedes aceptan todos los caballos no realmente yo sí veo que tú te has mantenido en tu posición ahí aplicado todo lo de improvisar no con resultados latinoamericanos gracias a Tino Thor y se ve la cosa que cuando te la dieron en el Tino Thor te fuiste viral que son millones de views es increíble esto no de improvisar esto es de hacerlo en todos los estilos bien para que se vea la maestría y el que me la quita le humillo tú le vas no a pular lo sigo machecando no no ya y te quito la ilusión todo lo que hacen los artistas sembró una ilusión gracias al apoyo que tienen si a mí me apoyaran como lo apoyan a todo ello aquí todo ese gremio de carao que está con los comunitas para buscar dinero la política no da dinero yo no soy político pero me meto en política ve ahí yo cuando estoy en concierto no hablo de política yo cuando estoy en concierto trato a la gente maravillosamente bien como yo soy realmente pero aquí en las redes no para que vean que no me importa si yo te trato bien en concierto a los que van es porque se lo merecen porque lo trato bien porque yo no soy especulador yo no soy payaso no soy mono no entiendo yo soy humilde yo soy guajirito de Santiago en estos momentos vi que tienes un concepto dentro de poco lo sé si es justo mi gente la gente mía el habanero verdadero que sabe que yo digo la verdad es fanático a mí no por lo que yo represento en prenda ni carro yo no quiero humillar a nadie eso no es lo que Dios me dio Dios me dio el don de castigar y humillar exactamente que día es el concierto para que todo el mundo sepa el 19 de abril Houston Texas en el Mojito y después cuando estoy en concierto las mujeres guardan el teléfono y cuando hay conciertos reparteros sacan el teléfono porque reparto para mi concepto aunque no sea así para mí para guapo eso está hecho viene de la rumba eso viene con su frecuencia de aguapería eso es la idiosincrasia cubana yo no tengo que ver con esa idiosincrasia de carajo que todos son tan que todos son guapos sacan pistola dicen mala palabra bastante y la universidad de la Habana sacó un decreto de los reparteros hablando bien de los reparteros y tú sabes que es un de caro porque a mí me censuraron por Singapur tendón esto y lo otro entonces todo está manipulado hoy todas las redes sociales ayudan a cualquier cantante y entonces el público de carajo este maricón lo compara conmigo otro de fulano hoy que fácil que te pegue el otro que inviertan en ti esto y lo otro es fácil es cuando yo empecé esto cabrones y recuerden ningún público me humilla yo le humillo a sus cantantes de por vida y ellos se quedan tristes por ser fanáticos a quien ya no está sonando recuerda que el reggaetón es un deporte es decir porque vas a especular hoy cuando mañana ya no vas a estar o sea que el reparto se va rápido o es mentira quiere que te dé el recuento de todo lo que se pegaron aquí ya no existen no aquí todo se ha ido todo es moda ahora si me paso toda la vida haciendo este castigo porque no me pesa para llamar la atención y joder dime quien aguanta eso y cuando le coja los nombres a los que ya no existen hey procura pegarte que tu público me la quito a ti el mod fue el mod fue algo que nació en Cuba y puede ir mutando y durar su poquito también y puede caminar si pero que humillan que humillan el público voy a pegar un tema yo que soy anticomunista y que todo aquí todo el mundo tú no estás mirando que se la están dando a miles de gente que ya no existen entiende y yo no hago música cubana no me interesa la política cubana yo por el mundo mis cumbres mis reggaetones mis ragamufas mis merengues mis cosas mi arte y preguntando churrosos donde están para que duela eso no le va a gustar a un país yo lo voy a hacer para que vean que a mí no me importa entiende si yo no lo hago tú piensas que me importa pero si yo lo hago todos los días es verdad que no me importa y ahí te convenzo de que no me importa y no me pueden quitar el talento que tengo original sin copia nadie me puede copiar el catálogo el catálogo de carne está organizado tú monetiza por las cosas que están en la claro si no no calentara si no no tuviera que no calentara papi yo tengo mi cuerpo de trabajo bien equilibrado lo único que no tengo un buen manejo porque no soy conveniente para el descaro que quieren hacer aquí en Miami tú no estás mirando con los Marlins todo lo que hay mira te voy a decir una cosa que hay dime con eso dime con eso los Marlins que tú crees el pueblo de Cuba tiene que saber que mira el pueblo de Cuba está convencido y se hacen los tontos tan jinetero que son y pajizos mira esto está vendido por eso la MIPIM y todo el descaro que hay en Cuba entiendo el gobierno de Carao este que está mandando no quiere que Cuba se libere porque si no Las Vegas se va para Cuba entiende todo va para Cuba y se convierte en Suiza de América nunca van a ser libres porque el de aquí no quiere y lo de allá tampoco porque es un convenio entiendo así que viense de la libertad muchachos pasen hambre con pingue en Cuba que yo estoy aquí para decirles se está pasando bien yo me la sé toda yo sí tengo información lo que pasa es que muchas cosas que no puedo hablar porque no van en mi rango entiende sabes según tu rango así tú ahora donde se va a meter el pingatón que no tiene historia entiende porque aquí la gente no me importa la historia si por ejemplo cuál es la historia en el grito en el fracaso trabajando cuando yo empiece acuérdate que este país cuando la música no te da cógela entiende tiene que cogerla a todos en masa son dos o tres que se van a salvar lo voy a ver ahí entiendo porque esto que yo estoy haciendo lo voy a hacer toda la vida para que los hijos de ellos recuerden quién es que le metió el pie a tu papá ¿no entienden? ¿viste? van a perder conmigo históricamente porque yo no me quito yo no hago música para cubanos yo hago música para que les guste el género algo hace música para que les guste el género yo no soy plom todos los cubanos todos lo hacen con furia es un pueblo comunista sin saberlo ¿por qué? porque cuando se eviten de una manera todo el mundo se pone esa ropa cuando hay una sola música todo el mundo hace esa música el comunismo te siembra igualitarismo ¿entiendes? ¿por qué? porque si fuera Cuba como Puerto Rico ahí van los bricos cantar va todo el mundo va los dominicanos no hubiese existido eso que inventaron ¿entiendes? porque hay mucha influencia de muchos países pero como Cuba te hace rayos no se dan cuenta y se convierten todos en un clon tú a una tienda de zapatos que tenga todos los colores rojos y tú dices ¿para qué tú vas a la tienda de los Santeríos? vaya que hay otro color en otro lado el rojo es para los chancos ¿entiendes? tú allí nada más cuando ya vas a ir no hay también que pantalas en empresa te exigían ponerle trompetas y ponerle cosas lo que pasa es que los músicos de Cuba verdaderos se fueron echando de Cuba y te quedan todos los músicos graduados y dicen bueno aquí hay otra opción para que no se pierda esta mierda vamos a coger el reparto y le metemos obligado a los grupos con trombones y eso es que al final cuando están en vivo lo que suena como un laterío y gritando aparte aquí todo el mundo sabe que el reparto es gritería que es gracias al autotune y los productores ¿entiendes? amén, amén entonces todas las canciones se parecen ¿a dónde van a ir con esa poesía? todas las canciones un cantante tiene 70 canciones 70 canciones la manguera se la metí el otro la gote por aquí el otro la totica es de corito porque la rumba es de coro y el reparto es lo que te da por corito porque la guaracha cubana ¿entiendes? entonces piensan que cada vez que inventan algo tienen miedo que alguien le destruya su gran trono su gran entonces los cubanos siempre van a hacer su música mezclada con su idiosincrasia y sus raíces ¿entiendes? porque con eso fue lo que se criaron pero ahí se van a quedar te lo digo yo y eso lo van a sufrir a través de los siglos saludos a G1 y latinos que están aquí saludos bendiciones tú no puedes coger un gremio no puedes coger y reírse de mí como lo hicieron en años atrás que tú un mimito lo vivís yo eso no sirve ya pero que yo nunca humillé a nadie a ser yo luché por la paz el que no quiere entender la guerra que le voy a hacer a los cubanos por descarado y al gremio por Comepín ¿entiendes? yo lo voy a hacer toda la vida con música que no tiene que ver nada con Cuba ¿entiendes? porque al Maidin es cubano y no canta nada cubano a él no le interesa nada así mi mitico voy a ser yo pero es el de opuesto ¿entiendes? ¿te haces al desentendido? mejor ¿entiendes? disfruto de tu silencio Candyman antes de irnos ahí que ya tú chas que tengo que lograr el niño y eso es la guerra cerrar oye esto quiero cerrar con algún tipo de con un performance tuyo una improvisación aunque sea así un background no importa al grito tuyo para irnos contentos que me lo están pidiendo poncha poncha que ponche un background o a Capello igual me lo están pidiendo todo el mundo aquí a grito a grito aquí pero ¿por qué si la gente ya no me quiere? si te quieren si te quieren si te quieren así que no y cuando me convencen de que no me quieren más si te quieren aquí te tengo poncha 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 para que vean que no me importa si no te lo demuestro la entiendo oye Amanda dime que tú quieres de Mowell y la triple M ¿por qué se pegó la triple M? para que vean que me importa un pito el planeta con todo lo que tiene adentro que pinga insurrecto ahora te voy a tirar para que todo el mundo vea que yo soy el animal insurrecto ahora te voy a soprocal para que vea que yo tengo el estilo para remar original el Candyman llegó cantando para que todo el mundo aquí en la pista esté gozando él y su reto con ahí con Baby Loren está cantando rapiando pero lo hace de palo con eso de hace rato yo lo vengo calculando todo el mundo con el ragamuffin de los tiempos de antes pero en los tiempos de ahora porque vengo demostrando bongo clac clac bongo clac le digo a todo el mundo mira échense para atrás yo no tengo competencia ay mamá te voy a partir la tarima a la mitad bongo chacata que llegó el damsal everybody sabe dos de azúcar tres de sal si total hablaron de la virgen como siempre digo como de mí no van a hablar para la gata para la nena para la gata para la nena yo sin canto yo se le meto la plena sin pena por eso es que yo vengo soltando la marcena en su recto contigo yo quiero problemas ay oye pero no 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 nada tú vas a escribir monstruo ese es real o te he escrito ¿cómo voy a escribir eso? monstruo no te canses yo monstruo no esto no porque qué pasa yo hace tiempo yo tengo un don pero quienes se robaron el rol de que los que me improvisan estos los otros son ellos entonces yo les voy a demostrar a través de toda la vida que eso es mentira y eso es tremendo de grave yo estoy hablando de eso ayer que realmente las tallas improvisadas se hicieron un populares las de La Habana pero realmente La Habana siempre va a querernos robar el rol yo tengo las películas y el talento en todo el estilo se los voy a quitar a nivel internacional para que pasen pena toda la vida pero con destino que la gente está mirando lo real es flow con la loca y lo que tú metiste que estaba viral bueno lo más viral es lo tuyo que tiene millones de views y con esto que yo estoy haciendo aquí y ahí o sea que no lograste porque qué pasa que yo nunca me he metido con el insurreto a mí lo único que me ha molestado del insurreto a través de todos los tiempos es su arrogancia date cuenta que él rapea con arrogancia el más el más mira la boca y uno diciendo pero papi está tranquilo que nosotros somos los reyes del flow y la Habana lo sabe a mí el maestro de la Habana me la da que es el maestro del reggae en la Habana el maestro no el maestro de Cuba del reggae Cocomán lo mío es Raga Muffin y yo hago reggae porque crecí con eso pero el maestro que lo canta en greola en todas las cosas que no le interesa al público cubano y que él está por su mundo es el maestro Cocomán el cubano date cuenta que mis canciones de protesta de reggae nunca la he votado nunca la he dado promoción la canción de Guerra Santa no le dan promoción le dieron promoción a Patria y Vida yo te pongo Guerra Santa y Patria y Vida y Patria y Vida es una estafa al cubano ¿por qué? porque le dieron una promoción si le dan la promoción ha comenzado la Guerra Santa es lo mismo que no sé qué cosa es una canción romántica de protesta no se han descarado que lo que tienen es un monopolio tú sabes aquí el pueblo el pueblo de Cuba es descarado sabe que yo todo es lo que ha vendido a Patria y Vida en una tanga en un condón en un negociante de la patria ¿entiendes? y a la gente no le gusta que le digan a perder su cara ¿entiendes? ¿qué es lo que hace que esté descarado hablando con Biden que es demócrata que es lo que está hablando quien lo metió ahí es el político y porque ella no sabe que darle la puerta a la cara al pueblo porque ella no sigue haciendo lo mismo que hago yo porque son oportunistas el pueblo cubano es un pueblo que por miedo siempre ha sido jinetero ladrón descarado falso guapo pero cuando le presentan al guardia delante se cae la boca ¿entiendes? ¿qué hola? ¿qué es lo que es? es mentira ahí yo vi un niño de allá de Israel un niño paletino diciendo nosotros preferimos morirnos aquí preferimos morir como mártires que no tal por el mundo que nos humillan ¿entiendes? un niño y los cubanos son guapos matan a tres matan a cuatro a mí guapos son los mexicanos guapos son los ecuatorianos que se meten matan policía mafia ¿qué es cubano de qué? ¿cuál es la gran aquí la verdad? mira a los cubanos que yo lo detesto son los que tienen al pueblo de Cuba así lo que son jorocudos ¿verdad? el comunismo que lo tiene metido allí ¿entiendes? le tiene metido el pie a Mazantín el Torero ahí y nada más que se vuelve esto brujería que si changó que si que se yo que vos que santo que chocolate santo que fuete en la espalda maricón es lo que tú eres oye chocolate le ha quitado la moral a los cubanos tú no estás mirando pero latinoamericanos están mirando hacia todos los repapinga cubanos hablando pinga y no saben nada de asesinato ni de muerte ni de nada ¿entiendes? sácalo un hierro de chocolate dale un hierro así toma dale vamos a darle la puñalada para que tú veas cómo corre ¿entiendes? qué violencia de qué ustedes están hablando qué tanque qué tanque qué tanque ellos conocen el tanque todos los chivatones ¿entiendes? ustedes lo que llevan es desmoralización total aparte yo no quiero perdón a mí me da igual oí para que sepa me estoy portando bien lo lindo es que te están dando la razón aquí no es que no me dé la razón a mí ¿eh? tú no estás mirando un tipo contra un país eso llama y entonces los latinoamericanos mirando déjame decir verdad que tiene razón ah cuando ese documental le va a dar la vuelta al mundo porque eso va para festivales gente culta gente importante esa es la historia de un país ¿quién me la va a quitar? los comunistas ¿quién? el promotor me la va a quitar yo tengo un tema con el chulo y parece que hay una mecánica ahí que más nunca me barajó el chulo me barajó y me cogió para eso y yo nunca le he dicho nada al chulo ¿entiendes? ¿entiendes? si te metes con la leyenda activa con la leyenda que es fristalero que domina todos los estilos si te caigo arriba vas a pasar pena eterna ¿entiendes? porque cuando yo le caigo arriba no es para que me contesten es para cada vez que salga el vecino oye mijo contéstale toda la vida eso te cae arriba un ejemplo si te despierto todo el día a ti no te importa hacer el tarro un ejemplo un ejemplo pero yo puedo leer por la mañana a las 4 de la mañana oye tarro ¿entiendes? ya no te molesta el tarro es el hostigamiento que te meto ¿entiendes? y te desmoralizo ¿no te importa? te desmoralizo te ríes mejor yo también ¿entiendes? te apagas peor para ti porque nadie está pegado siempre y todos los que se rieron de mí van a coger todos la vieja escuela que se rió de mí por dentro procuren pegarse porque yo soy el verdadero de la vieja escuela ¿entiendes? y si el verdadero dice miren cómo estoy con la popularidad va a ser pie si ustedes no hacen ni pinga aquí el rey soy yo ¿oyeron? maricones y ahí entonces usted humilla dale contéstale dale cómetelo león que pinga van a contestar a mí me humillaron y el comunismo se prestó para eso y tú lo sabes y todos los promotores aquí también van a ver tú no entiendes que a mí no me hacen falta los promotores cubanos ¿ves? ah no me quieres voy para los que valoran el arte un peruano me llamó un peruano con suerte me llamó me llamó oye ¿cómo hablamos este hombre? ese tipo él te va a llamar Pancho él me llamó ¿entiendes? si me humillan le hago la guerra cada uno ¿entiendes? porque yo nunca yo nunca le he hecho yo más bien he defendido a los cubanos ¿cojones? ¿me entiendes? y a mí se me va a escuchar acuérdense que yo aprovecho los peores momentos de la vida para atacar y la vida siempre me es feliz ¿entiendes? si tú quieres estar ahí domina hazlo como nadie y ataca toda la vida ¿me entiendes? y ya a ver si se va a quitar la historia de Candyman arriba con todo firmadito rico lindo ahí como un como un verdadero guerrero óyeme antes de irnos ¿dónde es la próxima función de la película que la van a volver a poner? bueno ya fue a Panamá ya fue para el festival de Panamá y después se sirvió aquí ¿entiendes? ese festival estaba hasta yo en Travolta pero no por mí es por ese festival hasta ese mes bueno estaba allí que la vio y a todo el que la ve como una película de vida real en tiempo real la gente dice coño serie ¿verdad? que injusticia tienen ustedes con su gremio aquí en La Habana porque ustedes tienen el poder para vender al artista el poder para coger los botiques de la seguridad y vender al artista esto ustedes ponen todos son unos maricones ¿qué es lo que me dan hablando ahí? que estos son maricones del comunismo ¿qué es lo que me van a hablar? el más guapo el más guapo de Cuba están callados y me van a matar ¿entiendes? no lo va a hacer un pingatonero esto de carao ¿a dónde van a ir con ese flow? a conquistar que a Latinoamérica yo les voy a enseñar que lo que es el danzar el reggaetón verdadero de Cuba al mundo y después voy para Cuba ¿entiendes? para que sepan no es que vaya a ir a cantar es que voy a dirigir ¿cómo estoy? ¿cubano? bien ¿no me van a aplaudir? ah ya saben con qué la cojo y ya ¿entiendes? ahí está Baby Loren ahí está su reto con Baby Loren oye a tu carrera solo demuestra solo cómo hace Candyman perro ¿entiendes? y la gente dice mira está guapo con el no chico es que yo me metí es un tripolar acuérdate que yo estoy acostumbrado al marco man yo pienso como guerrero marcial en la música te someto te humillo te tiro te demoralizo y después no puedes salir para la calle no puedes tirar a nadie ¿entiendes? el Tiger lo que no tiene cara quiere ver algo para fajarse compadre si aquí el que te dice chivato soy yo el que tiene la foto aquí en tu chivateate soy yo para esto ya como tú haces para que tú veas que es lo que una guerra entre un oriental y un capitalismo yo estoy loco por ver eso para que ustedes vean que con nosotros no se juega perro ¿entiendes? y su historia se la voy a aplastar yo al pingatón completo porque no existe nadie ¿oíste? aquí es lo que los yuma los latinoamericanos todos los latinoamericanos quien están viendo quien domina el género es a mí no es a ellos ya con ese video ya se fue nos vemos nos vemos gracias mi galáctica pega el tarro que se fue la luz no lo tomen a lo personal que tengo que defenderme soy el guajiro cojones oye gracias por estar aquí tú sabes Candy siempre marcando la diferencia totalitaria de verdad por favor porque me entretiene me da vida si yo no hubiese hecho lo que yo he hecho en siete años ya lo tuviera olvidado como están muchos yo hubiera muerte en vida no sé la verdad ven que la guerra me siente no 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 vaya gracias hermano gracias 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 te quiero ver dile al insurreto que vaya duro de ti no todo que lo esté esperando ¿tú crees que vaya? si no va se le cae la careta y el show yo creo que no pues bueno a lo mejor va a lo mejor va a lo mejor va tiene que ir para que saque la yo no quiero derrotarlo yo lo que quiero que quede en tabla la victoria para que el hombre siga haciendo conciertos porque yo no tengo nada en su contra ay Dios mío está bien insurreto ven a ver ay al pueblo de Cuba lo quiero tanto lo quiero tan libre que soy enemigo de todo amén amén se entiende en parte de lo que tú quieres decir te quiero gracias hermano de verdad gracias 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 ay Dios mío muchachos está caliente aquí ellos saben que yo los quiero sí te quiero te quiero ay Dios mío bueno mi gente fue Candyman Candyman en la casa gracias 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 Gracias.